Música Primero antes de nada agradecer tanto al presidente y a Tonio Otero por las facilidades que me presentaron para llegar acá y tan pronto porque día uno y ya estar acá, la verdad que muy agradecido y muy contento. Sí, muy rápido, como ya dije antes, las facilidades que me presentaron Tonio Otero y el presidente y también el interés del entrenador me llevaron a venir acá, el entrenador practica un estilo de juego que me siento muy identificado y muchos compañeros que tengo me hablaron muy bien de esta ciudad, de la isla y del equipo y no lo dudé. La UD es un equipo que tiene una historia espectacular, que practica un juego muy lindo, muy bonito donde el entrenador también es un gran peso para que haya estado acá. Ya conozco, hablé con Roque Mesa y con Benito, Benito estuve el año pasado y este año con Roque Mesa me hablaron muy bien de Las Palmas, me dijeron que era una ciudad espectacular, que no dudé en venir acá. Y bueno, con respeto a los Jonathan Vieira, todos saben lo que es Jonathan Vieira para el club y para la isla, no quiero comparaciones, como yo soy Fede Varela y vengo a aportar mi granito de arena para ayudar a Las Palmas. Pues la verdad que no me gusta describir mucho como jugador, me gusta más que nada hablar en el campo, acá me conocen, siempre practico un juego alegre, pero bueno, me gusta demostrarlo en el campo. Es muy conocido Las Palmas, tiene una historia de, no desde ahora, de hace muchos años, tanto en primera y ahora en segunda está haciendo una temporada buena, está acojando muy buenos partidos y, como ya te digo, es muy conocido. Sí, jugué en primera división en Portugal y el año pasado jugué en segunda división, ya la conozco, estoy muy adaptado a ella. El año pasado, personalmente, fue una temporada muy buena, donde volví a la Liga Española y me dio la oportunidad de subir a primera. Y sí, la conozco, estoy muy adaptado y seguro que se me da muy bien. El principal, los objetivos del club, lo que me dijeron que en principio era mantener la salvación y después soñar con lo que sea, está claro que soñamos con lo más alto y vamos a hacer lo posible para llegar.